Bueno, Deris, Derar, Joaquinito, Rocío, Camacho, Deris, Derar, esto no lo hemos visto, ¿no? ¿O sí? Otra vez. ¿Sí, no? Bueno, Deris, se usa con nombre en singular, Deris, Acar, hay un coso. O con nombre incontable, por ejemplo. Deris, San Milk, in the fridge. ¿Vale? Noveno. San. Nombre incontable, ¿qué es lo que no se puede contar? Camacho, apunte, no puede estar con los brazos cruzados. Milk, no lo puedes contar, tienes que decir un vaso de leche. Water, tampoco. ¿Qué más? Dimus líquido. Zumo. El azúcar. Sugar. Venga, ¿qué más? San, se usa en afirmativas. Money. That's what I want. En negativa se usa any. There isn't any sugar in the jar. Jar es un... Sí, tío, ¿dónde se mete el azúcar? ¿Cómo se llama? Un pote. Pero no como Harry. En interrogativa... Qué bonito el inglés, ¿eh? Easter any sugar. ¿Hay azúcar o no hay azúcar? ¿Qué? Otra vez. Lo vamos a explicar siete veces. There are. Plural. Contables. There are... Hay algunos libros en la mesa. Sobre la mesa. En negativa, there aren't... ¿Qué pongo? ¿San o any? Any books. ¿Interrogativa? Esto lo que hay que hacer es aprendérselo de memoria y hacer ejercicios. Punto. Yo lo hacía, yo no me lo tengo que explicar siete veces. Yo me pongo y trabajo.